Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Para muchos hoy empieza la semana laboral. Para otros empezó ayer, pero lo cierto es que hoy nos encontramos exactamente a medio mes. Y agradezco a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, Él nos ha acompañado y siempre ha estado a nuestro lado. Que hoy puedas sentir que Él camina contigo y que este día pueda ser un día de paz, amor y felicidad. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título La historia de dos aprendices. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 5 verso 16 que nos dice Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Hace algunos años, en un gran taller de carpintería trabajaban dos aprendices. Uno era juguetón y revoltoso, mientras que el otro era muy aficionado al estudio. Durante los ratos de ocio después del trabajo, siempre se le veía con algún libro en la mano o aprendiendo a dibujar. El primer aprendiz trataba constantemente de persuadirlo para que abandonara sus actividades y fuera a divertirse con él. Pero el otro le respondía Prefiero seguir estudiando. Si no aprovecho estos momentos, nunca sabré todo lo que puedo aprender ahora. Este aplicado aprendiz encontró un anuncio en el periódico sobre un concurso de planos para una casa de un pueblo cercano que funcionaría como oficinas administrativas del municipio. Se ofrecía un premio de $2,000 dólares al autor que presentara el mejor plano para el edificio. A pesar de no estar seguro de ganar, decidió esforzarse y preparar un plano con esmero para enviarlo al concurso. Poco tiempo después, se presentó en el taller un caballero preguntando si estaba allí un arquitecto llamado Washington Wilberforce. No señor, contestó el maestro Garfintero, aquí no hay ningún arquitecto, pero sí trabaja un aprendiz que tiene ese nombre. El visitante se acercó al joven y le comunicó que su diseño había sido seleccionado para ganar el premio de $2,000 dólares. Con el tiempo, este joven emprendedor se convertiría en uno de los arquitectos más conocidos y respetados de los Estados Unidos. Del mismo modo, tú puedes aprovechar el tiempo para aprender y desarrollar tus habilidades. Puedes convertir tu tiempo en sabiduría, conocimiento, destreza, profesión, dinero y satisfacción. Puedes convertirlo en bienestar y alegría para los que sufren y están necesitados. Tú también puedes, con la ayuda de Dios, convertirte en un joven o una señorita excepcional. El aprendiz que se dedicó al estudio logró convertirse en un arquitecto exitoso y reconocido, mientras que el otro no logró trascender. El esfuerzo y la perseverancia siempre serán recompensados. ¿Y tú? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué metas tienes para tu futuro? Toma hoy la determinación de aprovechar tu tiempo al máximo y Dios recompensará tus esfuerzos con su bendición. Joven y señorita, no hay tiempo que perder. El tiempo es tan corto y hay que aprovecharlo. Que hoy, al comenzar tu trabajo, tus estudios, tus actividades cotidianas, puedas aprovechar cada segundo que Dios te ha otorgado. Bendiciones. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!